Hoy tenemos Levante del Estrecho, aquí en Medina. Ya se está notando Andrecito, eh. Mira cómo va. Mira cómo va mi pájaro. Precioso. Ya estrasando la pluma, la pesuga, eh. Mira qué bonito está. Qué bonito es el Ereío. Y aquí tenemos el Forrera, con su patita liada, eh. Bien preparada. Está muy espabilado también. Espero que siga para adelante. Y aquí lo tenemos. La gente, los aficionados, me dicen, uno que va fuerte, otro que no sé qué, otro que no sé cuánto. Yo lo voy a mantener así, como siempre los he tenido, eh. Así suelo, encerrarlo en esta edad. Se acostumbran al manejo. Y mira lo bonito que está. La patita la tiene recogida. Y espero que me salga mucho. Bien, dale. Qué bonito es el Ereío. Qué, hombre. Qué, 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 qué. A ver si están ahora mudando la pluma. Están muy difíciles. Están muy delicados. Bueno, espero que sigan para adelante. Y aquí sigo poniendo los vídeos de mis dos pajaritos. Incluso los comentarios había con el Forrera. Pero yo lo voy a hacer como yo he aprendido. Y como yo lo llevo siempre. ¿Eh? Aquí lo tenemos. Haciendo la plumita. ¡Hasta luego, Lucas!